Hola a todos, gracias por acompañarnos esta tarde, o esta mañana, depende de dónde nos acompañéis. Hoy estamos realizando nuestro quinto webinar Reflexiones sobre el MEC. Soy Sandra Mats, coordinadora de eventos educativos en Moodle Academy, en la sede de Moodle, y hoy me acompaña Ramiro Puentes, CEO de Wendata y facilitador de MEC de Moodle. Ramiro compartirá un poco desde su perspectiva como facilitador de MEC y luego presentará a tres de sus candidatos, quienes son las estrellas invitadas en este evento. Los candidatos compartirán sus propias experiencias y nos dirán qué impacto tuvo el MEC en sus vidas. Esta sesión seguirá un formato de mesa redonda, por lo que tendréis la oportunidad de plantear vuestras preguntas a nuestros invitados. También me acompaña Ana Crasa, coordinadora del MEC en Moodle, a quien trasladaré alguna pregunta específica que tengáis sobre el MEC durante la sesión. ¿Qué es el Moodle Educator Certificate o Certificado de Moodle para Educadores? Antes de responder a esta pregunta, permitirme dar una introducción rápida sobre qué es y qué no es el Certificado de Educador de Moodle. MEC, M-E-C, son las siglas en inglés. El MEC es un certificado internacional para enseñar con Moodle y lo ofrecen exclusivamente los proveedores de servicios certificados de Moodle autorizados, como Buendato en este caso. Ten cuidado, el MEC no es una formación básica de Moodle. No, ni siquiera es una formación avanzada de Moodle. De hecho, no es una formación en absoluto. Es un proceso de certificación enfocado a satisfacer las necesidades de los estudiantes con Moodle y requiere que los candidatos tengan al menos un año de experiencia real enseñando con Moodle. La certificación MEC consiste en seis cursos. No cursos de capacitación, sino seis cursos de certificación que conducen a seis insignias y una vez que alguien tiene todas estas insignias, se le otorga el certificado MEC. Ahora os preguntaréis, ¿por qué seis cursos? Bueno, la respuesta es fácil. Porque el MEC se basa en el marco europeo para la competencia digital de los educadores. Quizás lo conozcáis mejor como DIC-COM-EDU. Este marco organiza las competencias profesionales y pedagógicas de los educadores, así como las competencias de los alumnos en seis áreas. Están el área de compromiso profesional, el área de enseñanza y aprendizaje, los recursos o contenidos digitales, la evaluación, el empoderamiento de los estudiantes y el área de competencia digital de los estudiantes. En total, este marco contiene 22 competencias organizadas en estas seis áreas. Si miramos más de cerca, podemos ver, por ejemplo, en el área de enseñanza y aprendizaje, que hablamos de aprendizaje colaborativo, aprendizaje autorregulado, enseñanza y orientación. Entonces, la pregunta, cuando se trata de MEC, es ¿cómo aplicamos todo esto en Moodle? Eso es justamente lo que los candidatos deben responder. Como he mencionado anteriormente, MEC se ofrece exclusivamente por proveedores de servicios certificados de Moodle. Entonces, cuando contactéis con un proveedor para realizar el MEC, os registrará en el sitio MEC y se os asignará al programa MEC, como se muestra aquí en la pantalla. Tened en cuenta que todos los recursos MEC tienen la misma estructura. Entonces, echemos un vistazo más de cerca a uno de ellos. Veamos el curso de enseñanza y aprendizaje. En la parte superior está la sección de Bienvenida, con el foro de anuncios y el libro Cómo funciona este curso, que resume toda la información básica sobre el curso. En la segunda sección, ¿Cuáles son tus conocimientos previos? Hay un cuestionario de partida de autoevaluación. Este es un cuestionario basado en Selfie para profesores, una conocida herramienta de autoevaluación para profesores, especialmente en Europa. Este cuestionario ha sido diseñado para que los maestros puedan evaluar dónde se encuentran en competencias específicas. La tercera sección es la descripción general de la enseñanza y el aprendizaje. En realidad es la sección Descripción general y aquí tenemos principalmente libros y cuestionarios. Los libros explican la competencia y las contextualizan dentro de Moodle. No se trata de cómo funciona Moodle y cómo configurar actividades o recursos de Moodle. Simplemente explica qué herramientas se pueden utilizar para lograr esta competencia. Los libros siempre van acompañados de un cuestionario para ayudar a los candidatos a confirmar su comprensión. El número de libros y sus cuestionarios depende del número de competencias existentes en cada área, por lo que en los cursos del MEC podemos tener tres, cuatro o cinco pares de libros y cuestionarios. Aquí tenemos el libro y un cuestionario para enseñanza, como guía para el aprendizaje colaborativo y para el aprendizaje autorregulado. La siguiente sección se llama Tus tareas evaluadas y es el lugar donde se lleva a cabo la evaluación real. Aquí tenemos dos retos y los candidatos deben escribir y enviar ambos. Cada uno de los trabajos debe tener entre 500 y 800 palabras y los candidatos deben responder preguntas específicas y ofrecer soluciones a problemas de la vida real en base a sus propias experiencias. Los candidatos pueden incluir capturas de pantalla de los cursos que han creado y ofrecen. También pueden incluir el enlace a un curso, otorgando a los facilitadores permisos para acceder a él. Los candidatos pueden volver a enviarlo dos veces después de que la primera entrega haya sido calificada y comentada. La nota para probar se establece en el nivel B2. Ahora, ¿qué es un B2? Las tareas se evalúan con una rúbrica como la que vemos aquí. Verticalmente están las cuatro competencias y horizontalmente se puede ver los niveles que van desde el nivel A al B1, al B2, al C1 y al C2. Ahora, si estáis familiarizados con el marco común europeo de referencia para las lenguas, reconoceréis esta escala ABC de usuario básico, independiente y competente. En el A1 tenemos usuarios que pueden interactuar de forma sencilla y en el C2 tenemos usuarios que pueden hablar con fluidez y precisión y estos suelen ser intérpretes y traductores. Estos mismos niveles también se usan en el DIC con EDU. Por eso, los hemos adoptado y los usamos aquí en el B2. Entonces, si te encuentras en los niveles A1 o A2, es demasiado pronto para pensar en el MEC. Aún necesitas algo de experiencia. Es posible que incluso necesites algo de capacitación. Si estás en el nivel B1, quizás seas un buen candidato para iniciar el MEC, ya que significaría que eres un usuario regular, pero quizás no hayas considerado esas competencias en detalle. Si estás en el nivel B2, entonces ciertamente tenemos un pase para MEC, ya que serías un experto. Si estás en el nivel B1, significa que ya eres un líder y si estás en el C2, entonces eres un innovador, un entrenador superior. Por último, y no menos importante, antes de hacerle la palabra a nuestros invitados, me gustaría informaros que MEC ya se ofrece en siete idiomas diferentes. Está completamente traducido al inglés, español, francés, portugués, chino, japonés y árabe, y hay más traducciones por venir como el catalán y el alemán. Claro, no estoy segura si ya se han implementado, pero están de camino. Es muy fácil tomar MEC en cualquiera de estos idiomas. Todo lo que necesitas hacer es cambiar el idioma del sistema desde el menú desplegable en la parte superior de la página. En la página del MEC, este cambio se traducirá en el cambio de idioma tanto del sistema como del contenido. Y eso es todo por mi parte. Pasemos ahora a nuestro facilitador MEC y sus invitados, Rafael, Karen y Daisy. Sí, Ramiro, tienes la palabra. Hola, muy buenos días. Buenas tardes para todos. Soy Ramiro Puentes, cofundador de Buendata, partner de Moodle para Colombia, y cofundador de Industry Learning, partner de Moodle para Perú. Soy facilitador certificado de Moodle desde hace ya un año. Un agradecimiento muy especial al equipo de Moodle Academy por esta invitación y a nuestros invitados especiales también un agradecimiento y a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Yo me gustaría hablarles un poco de cuál ha sido nuestra experiencia realizando el MEC como organización. Nosotros actualmente como partner de Moodle estamos trabajando en la región, cubriendo todas estas necesidades que se requieren a nivel de Moodle. Estamos trabajando en Colombia, en Perú, en Puerto Rico y en algunos países de la región, ayudando a las empresas, a las universidades y a las diferentes organizaciones en todo este tema de Moodle, en acompañar, en apoyar a todas las organizaciones en los temas de Moodle, en diferentes servicios. En la siguiente diapositiva vemos un poco los servicios que nosotros trabajamos desde como especialistas. Nosotros llevamos más de ocho años trabajando con Moodle y para todos los que nos acompañan y todas las personas que nos van a ver, Moodle es el LMS número uno en la región para todos los temas de educación virtual. Es posible que en alguna de las universidades donde hayamos hecho un curso, un diplomado, algún seminario o algún pregrado, se haya hecho con Moodle porque es la plataforma número uno en el sector de e-learning. Actualmente en Latinoamérica hay varias instalaciones de Moodle y nosotros como especialistas en Moodle llevamos trabajando más de ocho años en el cual apoyamos a las organizaciones, apoyamos a las universidades en ese proceso, le damos ese acompañamiento. Y todo el ecosistema, como lo pueden ver allí, apoyamos en todo ese ecosistema, en todo lo que es el tema de soporte, capacitar, apoyar, ayudar e implementar Moodle, integrar Moodle con otros aplicativos, desarrollar nuevas herramientas, nuevas funcionalidades. Todo esto lo hacemos directamente en Moodle. Y también, como lo pueden ver en la parte derecha, ofrecemos otra gama de servicios que salen de Moodle, todo es el cerebro en toda esta operación, y salen otros servicios como podemos ver Moodle Workplace, que es un Moodle enfocado a la parte de empresas. También hay todos los procesos de onboarding, todos los procesos que hacen las empresas de formación interna, seguridad y salud en el trabajo, todos estos temas de normatividad, los hemos trabajado a través de Moodle Workplace, llevando a las empresas justamente esa universidad corporativa, ese espacio de aprendizaje corporativo. También trabajamos en la aplicación, y esto lo hacemos en varios países de Latinoamérica, en donde sufrimos del tema de cobertura, de poder acceder a Internet, y hay muchos usuarios que poder acceder a un curso se vuelve toda una odisea. Entonces, nosotros desde la aplicación hemos podido garantizar un acceso directo y una cobertura a los usuarios a la formación. Entonces, la aplicación de Moodle permite acceder a los cursos sin tener Internet, que es una de las grandes maravillas que tiene este servicio. También, todo el tema de la analítica, poder medir, es importante poder controlar y medir todo lo que está pasando en la formación, a nivel, por ejemplo, de una universidad, poder tener análisis de deserción, poder analizar cómo se están comportando los diferentes roles dentro de la universidad, y también, por ejemplo, en un contexto de empresa, poder medir esos indicadores, esos indicadores de participación. Nosotros proveemos sistemas robustos de analítica que se conectan con el Moodle para poder proporcionar información clave y tomar decisiones a partir de esa información. También, ustedes saben que a nivel de formación también estos encuentros sincrónicos para poder generar una formación en tiempo real facilitamos nosotros sistemas de videoconferencia para lograr esa conexión sincrónica y ese proceso de enseñanza. También trabajamos toda la gama de cursos virtuales en el cual tomamos un curso plano, tomamos una información plana que a veces es aburrida, de pronto para aprender, para hacer un proceso de enseñanza y lo convertimos en un curso interactivo, en un curso animado, en un curso bastante llamativo, que más que de pronto sea aparentemente bonito el curso, buscamos es que sea un curso eficaz en el tema del aprendizaje. Y el último, pero muy importante, el MEC, justamente estamos certificando a profesores en toda Latinoamérica, a personas que sean creadores de curso, que sean profesores, facilitadores, este rol estamos certificando en Latinoamérica con la certificación del MEC y pues estos son un poco como los servicios que hemos venido trabajando acá en la región. Si pasas a la siguiente diapositiva, podemos ver un poco de estadísticas, quisiera compartirles cuáles han sido las estadísticas trabajando con el MEC. Nosotros como organización, en menos de un año hemos certificado a más de 40 participantes en el MEC, hemos acreditado más de 40 usuarios en cuatro países, hemos tenido diferentes usuarios de diferentes instituciones, de diferentes organizaciones que les hemos acompañado y les hemos acreditado en el programa de certificación y hemos calificado más de 500 proyectos, más de 500 tareas o proyectos para contextualizar a toda la audiencia, a todos los que nos acompañan. En el MEC hay que entregar un proyecto, se pone un caso de estudio, imagínate como que te ponen un problema de la vida cotidiana, te ponen un problema, un reto que tú tienes que resolver y el MEC te da esas herramientas para que tú resuelvas ese caso, resuelvas ese reto, ese caso de estudio. Entonces tienes que desarrollar toda una guía, tienes que desarrollar cómo lo solucionarías. Entonces nosotros hemos calificado más de 500 proyectos en donde cada usuario refleja diferentes soluciones a diferentes casos que se pueden presentar en un problema de enseñanza, por ejemplo, hablar de tener una audiencia muy heterogénea, tener estudiantes con diferentes niveles de aprendizaje, con diferentes edades, entonces se abordan diferentes casos y diferentes soluciones desde esas problemáticas. En la siguiente diapositiva podemos ver, y me quise hacer aquí un diagrama para hablar un poco de cuál es ese impacto, cuál es la valía, cuál es el valor del MEC en nuestra organización y también en un poco desde la región y quise hablarlo desde cuatro dimensiones, como lo podemos ver al lado izquierdo, quise hablarlo desde una dimensión social, el impacto social que tiene el MEC en Latinoamérica, desde una dimensión corporativa, desde una dimensión educativa y desde una dimensión personal. Y me gustaría hablar de tres grandes objetivos. El primer objetivo que impactó el MEC en Latinoamérica es el aporte al construccionismo social, ¿no? Y ese aporte al construccionismo social se basa en varios elementos. El primero, generar aulas con calidad. Quizá muchos de nosotros nos hemos podido dar cuenta cómo muchas aulas son bastante básicas, recursos bastante limitados y son aulas muy insuficientes en cuanto a ese valor de la calidad educativa. Lo que hace el MEC justamente es poder fortalecer, fomentar aulas de calidad, aulas o cursos virtuales que sean completos, que sean de bastante calidad educativa. También el construccionismo social ha aportado a formar comunidades de aprendizaje. Entonces, después de que realizamos el MEC, hemos realizado el MEC en varios lugares, hemos podido ver cómo se han formado diferentes comunidades de aprendizaje, cómo han venido diferentes roles, han venido diseñadores, formadores, asesores pedagógicos y se han unido para poder crear, para poder desarrollar, para poder innovar en la práctica de enseñanza. También puedo decir que el MEC impacta en generar un verdadero aprendizaje significativo y esto es muy importante porque si ustedes se dan cuenta en la mayoría de los cursos no se garantiza un verdadero aprendizaje. Muchas veces no se sabe esa caja negra de qué pasa después, de qué pasa después del aprendizaje. ¿Será que los estudiantes sí han aprendido? ¿Será que sí quedó en la memoria de los estudiantes este conocimiento? ¿Retendrán este conocimiento por un largo plazo? Entonces no se puede, no se ha garantizado estos procesos de retención, de aprendizaje y nosotros con el MEC nos hemos dado cuenta a través de diferentes experiencias cómo ha logrado garantizar un aprendizaje realmente significativo, un aprendizaje realmente eficaz en los estudiantes. Y otro, en otro aspecto, en otro objetivo a nivel ya de organización, el MEC nos ha permitido generar una propuesta de valor a nuestros clientes, mejorar la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a las empresas, capacitamos a su equipo, las personas que crean cursos dentro de la organización y les damos el MEC, les damos estas competencias para que ese equipo pueda mejorar y fortalecer esas competencias digitales y pueda crear cursos con mayor potencial. También vamos a las universidades y capacitamos a los profesores para que puedan crear aulas más interactivas, más eficaces, con mejores modelos, con mejores estructuras. Y justamente hay un curso dentro del programa MEC que se llama Facilitar la competencia digital. Y nosotros lo que hemos venido haciendo en menos de un año es alfabetizar digitalmente a diferentes comunidades, es alfabetizar al profesor, volver a alfabetizarlo en todo este aspecto digital, en todas estas herramientas, para poder lograr que pueda tener un mayor impacto en sus procesos de enseñanza. Y desde un tercer y último objetivo, hemos podido fortalecer nuestro equipo de servicio, porque nosotros contamos en nuestro equipo con diferentes facilitadores que lo que hace es poder, de cara hacia el cliente, brindarle una mejor experiencia, porque podemos acompañarle, podemos apoyarle. Si tiene un problema, por ejemplo, en un curso y no sabe cómo evaluar o no sabe cómo, por ejemplo, manejar el tema de los derechos de autor, el tema de Creative Commons, nosotros desde nuestro equipo entramos y le damos ese respectivo apoyo para garantizar que esa organización pueda sentir ese respaldo y sentir esa compañía desde nuestro lado. En la siguiente diapositiva y ya en el espacio que viene es que hoy nos acompañan tres grandes invitados, invitados muy especiales. Ellos han tenido ya experiencia en el programa MEC, han estado participando en el programa y han finalizado el programa MEC y hoy nos acompañan Rafael Martínez, que es director de vinculación institucional de la Universidad UTEL en Perú, Karen Fredes, que es estudiante doctoral en la Universidad Católica de Córdoba y Daisy Díaz, que es formadora y asesora tecnopedagógica de Wendata en Colombia. Muchas gracias por estar acá, Rafael, Karen, Daisy y me gustaría hacerles algunas preguntas para poder acá conversar un poco de su experiencia. Inicio contigo, contigo, Rafael. Me gustaría que les contaras a todas las personas que nos están viendo un poco sobre ti, de tu experiencia en Moodle, desde hace cuánto conoces Moodle, cuál fue tu primer cercanía con Moodle y cómo has usado Moodle hasta ahora, cuéntanos un poco de esa experiencia. Bien, gracias Ramiro, Sandra y a todas las personas que están conectadas, agradeciendo siempre el espacio que Moodle permite y que crea justamente para compartir sobre estas experiencias. Bueno, yo soy Rafael Martínez Campoblanco, director de vinculación institucional de UTEL Universidad, es una institución de educación superior 100% en línea y actualmente atiende a más de 125.000 estudiantes egresados. Por cierto, también utilizamos Moodle como LMS. Tengo algunos años, poco más de 20 años trabajando en innovación y tecnología y desde hace unos 16, 17 años trabajando con Moodle en diferentes proyectos, básicamente como plataforma de gestión de aprendizaje y esto me motivó además de poder aprenderlo durante los últimos años a realizar esta certificación del MEC de la mano justamente de nuestros amigos de Buendata y todo ello básicamente para poder cerrar el círculo y obtener conocimientos más especializados y profundos no solamente en el uso de la herramienta sino en el marco europeo de competencias digitales, manejar un estándar a través de este vehículo que es la plataforma pero que ha sido magnífico. Eso como primera intervención y buen ramiro. Gracias Rafael, muchas gracias y qué importante toda la experiencia que tienes desde Moodle, prácticamente desde los inicios de Moodle estás allí. Karen, cuéntanos quién eres y cuál es tu experiencia en Moodle, desde hace cuánto conoces Moodle y cómo has usado Moodle hasta ahora, Karen. Hola, hola, gracias por la invitación. Llevo casi 10 años trabajando en educación online y mis experiencias previas a la pandemia con Moodle fueron bastante disipientes, ¿cierto? Porque en general se conocían los LMS como una suerte de repositorio pero no se les sacaba el provecho completo. Llega la pandemia y me corresponde en un centro de formación universitario acá en Chile generar prácticas profesionales porque era imposible salir, ¿cierto? Y se fue descubriendo Moodle con esta institución y entre todos los académicos de esta institución como una herramienta mucho más potente de lo que pensábamos antes. Fuimos capaces de crear experiencias de aprendizaje basados en desafíos, de aprendizaje basado en trabajo remoto para las prácticas profesionales de nuestros estudiantes. Eso fue un desafío inmenso por el contexto internacional en el que nos encontrábamos, ¿cierto? Y posterior a eso las empresas por lo menos en mi país y otras instituciones comenzaron a ver lo rico de las herramientas que esta que este LMS tenía. Ya no es un repositorio para nuestro país, hoy es una de las herramientas más potentes de enseñanza y learning y si bien es cierto pasamos por un proceso de aprendizaje bastante complejo, hoy día podemos tomarlo como un partner para nosotros. Creo que Moodle es una de las LMS más utilizadas en mi país y en la región probablemente y muchas instituciones que tenían otros LMS un poco más estructurados se han ido moviendo porque entienden que puedes ajustarte a ti mismo y a los aprendizajes y a los espacios de tus estudiantes. Hoy día las estadísticas nos hablan que nuestros estudiantes de educación superior ya no son estudiantes homogéneos. Todos mis estudiantes son diferentes. No puedo, tengo más de cinco o seis grupos de distintas formas de aprendizaje dentro de un aula presencial y poder traspasar eso un LMS no es fácil pero con Moodle se hacen muy simple. Lo estuvimos viendo bueno en el MEC que lo vamos a ver un poquito más adelante de herramientas que quizás yo desconocía pero que hoy día digo ahora sí lo puedo utilizar mucho mejor porque si bien es cierto lo utilicé como académica lo utilicé como docente también en algunas instituciones más pequeñas como estudiante y también asesorando y también asesorando algunas empresas y así todo hay mucho por descubrir aún. Súper, súper Karen. Gracias por compartirnos esa experiencia y adelantarnos un poco de ese impacto que ha tenido en la educación estos procesos de aprendizaje. Daisy, cuéntanos un poco sobre ti quién eres, cuál es tu experiencia en Moodle, hace cuánto conoces Moodle, Daisy. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bueno, yo hace aproximadamente más de siete años trabajo con la herramienta Moodle, comencé como estudiante, entonces como que comencé a experimentar Moodle desde la otra barrera, luego ya yo soy psicóloga, soy especialista en educación, entonces para mí todo el tema de la educación, de la innovación siempre ha generado una trascendencia muy especial. Con el tema de la pandemia, creo que comenzamos a ver los LMS de una manera completamente diferente. Antes yo trabajaba con Moodle de una manera empírica, entonces probaba una actividad, probaba un recurso, de pronto los tomaba de manera aislada, pero cuando comenzamos a ver ese reto que teníamos como educadores de poder llevar todo lo que tiene la educación presencial a la virtualidad sin perder esa conexión, esa motivación que el estudiante sienta, ese acompañamiento de tu parte, que lo conoces un poco, entonces la verdad para mí Moodle ha sido una herramienta maravillosa, por lo general soy muy ecléptica en el modelo de aprendizaje que yo uso, yo adapto lo que va pasando en mis clases según las necesidades, los intereses, lo que vean referente a los resultados que estoy obteniendo con una u otro recurso o actividad, entonces pues la verdad siempre he podido lograr esa personalización y ese acercamiento con el estudiante que desde la psicología es tan importante a veces en el sentido de lograr ese compromiso que realmente sienta ese acompañamiento y que no se encuentre frente a una pantalla y encuentre muchas inquietudes, entonces siempre he tratado como de estar allí, la verdad cuando comienzo a tomar el MEC me doy cuenta de que he usado algunas de las estrategias de pronto desenlazadas un poco que me han funcionado pero que efectivamente al comenzar a encontrar todas estas competencias que son tan importantes me daba cuenta mira que en algunos cursos estaba llevándolo muy hacia allá en otros hacia acá y en este momento desde la asesoría tecnopedagógica que yo le puedo brindar a los clientes siempre estoy como muy centrada en que todos los cursos sean transversales que no solamente apuntemos a lo bonito a lo accesible sino que a la evaluación a la reflexión a generar pensamiento crítico entonces la verdad considero que a través de estas herramientas y de todo lo que puede conocer a través del MEC puedo impulsar muchos de los cursos digitales que están implementando ahorita nuestros clientes y realmente hemos encontrado un positivismo frente a eso muchísimas gracias 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 por compartir nuestra experiencia bueno la siguiente pregunta que me gustaría hacerte Karen es ¿qué te motiva a hacer el MEC? ¿cómo llegas a este programa? ¿y por qué decides hacer el MEC? ¿qué te inspiró? sí la verdad no lo conocía como te decía conocía la plataforma son distintos usos para instituciones de educación superior centros de formación técnica acá los dividimos en Chile ¿no? y empresas pero cuando fui a un evento educativo en Virtual Educa en Medellín donde nos conocimos varios de los que estamos acá te conocí a ti también Ramiro me comentaron sobre este curso y nos llamó o sea no este curso esta certificación y nos llamó mucho la atención creo que es algo que decía Deisi yo sentía que lo he ocupado mucho que sea incluso implantar cursos trabajar pero de manera utilizando las herramientas de manera aislada lo vi como una oportunidad de entrelazar y sacarle más provecho aún para que los estudiantes pudieran hacer una bajada metacognitiva al proceso de reflexión del aprendizaje eso a mí me cuesta mucho trabajarlo acá al cierre de las clases porque tocan el timbre si quieren ir rápido pero la metacognición final para mí es esencial porque si no siento que todo lo que hicimos antes no funciona entonces cuando dije si quizás esto me puede ayudar bueno fue así es que nos reunimos un grupo de personas ¿cierto? ponentes participantes de Virtual Educa hablamos contigo nos reunimos a través de Rafael que ya te conocía y nos presentaste esta oportunidad y nos encantó y ahí nos inscribimos y estábamos ansiosos no sé si te acuerdas ¿cuándo comenzamos? ¿cuándo comenzamos? teníamos muchas ganas de partir iniciar y armamos un grupo también que se transformó en equipo posteriormente de trabajo muy bonito donde de distintos países pudimos colaborarnos con las experiencias que el MEC nos proponía para poder trabajar así es justo lo que menciona Karen puedo agregar que hemos formado varios grupos grupos bastante interesantes en diferentes lugares y lo bonito de este proceso ha sido que hemos vinculado personas con diferentes conocimientos diferentes habilidades y hemos podido construir bastantes cosas a partir del MEC Rafael cuéntanos ¿qué te inspiró va a ser el MEC? ¿por qué tú dijiste voy a empezar el programa voy a acreditar todas estas habilidades que conozco hace ya 17 años? bien bueno yo sí lo conocía conocía la certificación pero digamos que el principio era en otros idiomas al menos era en inglés y esperando la versión en español creo que fue interesante esa espera ahora el el poder validar competencias digitales siempre va a ser muy importante porque el MEC es es parte de de una forma de ver el mundo a través de el aprendizaje a lo largo de la vida una certificación que concluye en un certificado esto es muy importante todos los que se animen a a voluntariamente a hacer una certificación como esta van a obtener como producto final un certificado que lleva las seis insignias digitales de cada uno de los seis cursos que integra en este caso la certificación esa ese documento Ramiro que que una persona recibe abre las puertas a un mundo de posibilidades distintas para los que son creadores de contenido o creadores de curso los va les va a permitir que terceros puedan de alguna manera estar seguros que la persona que obtiene esa certificación maneja un estándar que nada más y nada menos es el el marco europeo de competencias digitales que es de alta calidad segundo las personas que dictan programas que son tutores facilitadores en la virtualidad van a manejar una cantidad de competencias relacionadas con la creación de contenidos con empoderar a los estudiantes con con permitirles conceptos extraordinarios yo rescato yo rescato algunos de hecho he tomado nota recordando mis mis clases todo el trabajo colaborativo para crear contenidos es extraordinario el curso lo desarrolló mucho justamente en el módulo de recursos digitales todo el tema de accesibilidad y educación inclusiva en el módulo de empoderar a los estudiantes es extraordinario como una persona un creador un diseñador instruccional puede tomar elementos de la plataforma para que la experiencia sea inclusiva y no dejar a nadie atrás y por supuesto un tema que me encantó era la solución de problemas digitales en el módulo de facilitar las competencias digitales en los estudiantes o sea es realmente va más allá del uso técnico en la plataforma del LMS el uso técnico está muy bien cómo se crea una actividad cómo se crea un recurso cómo se utilizan los complementos o plugins y demás por eso utilizar todo ese aprendizaje técnico mezclado con metodologías estrategias profundidad desde el punto de vista en el proceso de enseñanza y aprendizaje en lo que esté sencillamente esta certificación de app y por supuesto que el poder mostrarlo yo lo mostré en linkedin apenas lo tuve y generó una cantidad de reacciones de mis amigos de las instituciones para las cuales colaboro de mi propia universidad y todo eso impacta positivamente no solamente en la en el background que uno tiene como profesional sino también en la comunidad que representa la comunidad que uno integra y eso es algo realmente magnífico super Rafael que interesante el aporte que has hecho y justamente actualmente las organizaciones y las universidades buscan equipos multidisciplinarios y dentro de esos equipos multidisciplinarios buscan ver esas competencias aplicadas desde los diferentes roles entonces el MEC como tú lo dices toma un papel importante porque permite certificar esas competencias porque eso no pasa a base hay muchas personas que como tú como Karen como Daisy conocen Moodle hace 10 12 15 años pero no no tenían esa certificación no tenían ese respaldo y ese sello de Moodle que les daba ese valor y esa acreditación de esas grandes competencias que se tienen en el aprendizaje Daisy la misma pregunta para ti que te llevó a hacer el MEC como llegas conoces el programa y que te motiva empezar a hacer el MEC bueno la verdad siempre me ha gustado investigar muchas cosas siento que cuando tengo la posibilidad de estar en el aula para mí el aula se transforma en un laboratorio y siempre trato de que mis estudiantes experimenten yo les digo si hay el momento de equivocarse es acá considero que a través de la equivocación aprendemos mucho siempre he sido muy curiosa de no solamente usar un recurso una actividad incluso llegué por allá a encontrar hasta una escala de guerra frente a los recursos las actividades cuál genera más impacto cuál genera más motivación cuál realmente es más precisa usar en determinada población y cuando conozco sobre la certificación del MEC encuentro que todo está agrupado en un solo lugar y que no tengo que estar buscando por acá que no tengo que buscar por acá he trabajado con población con discapacidad en la pandemia fue un reto muy difícil para mí tenía que trabajar con población desde los 7 a los 50 años y todo a través de la virtualidad entonces encontrar todas estas herramientas que me lograron solventar ese reto y cuando encuentro el MEC y encuentro sobre los recursos digitales sobre el compromiso profesional sobre trabajar en equipo a veces nos pasa que como docentes creo un curso maravilloso pero tengo absoluta reserva que no quiero compartirlo con otra persona pero a través del MEC comenzamos a darnos cuenta ¿por qué no creamos un aula en la que estemos todos los docentes que simulemos hagamos juegos de roles que experimentemos un poco referente a las diferentes situaciones que se presentan en el día a día con nuestros estudiantes entonces la verdad para mí fue una oportunidad en la que pude integrar en mi mochila prácticamente una cantidad de elementos que a medida que encuentro ahorita retos ya no desde el aula sino con el cliente como tal desde una asesoría pedagógica en un diseño instruccional de cómo sacar el mejor provecho entonces yo comienzo a preguntar muchas cosas a los clientes y yo digo bueno por acá un estudio de caso me podría llevar hacia este punto y la verdad son soluciones rápidas eficientes creo que me ha ayudado mucho a ser un poco más creativa e innovadora en los procesos de fortalecimiento pedagógico que hago entonces muchísimas gracias super super y fíjense que para todas estas personas que nos acompañan y están ahí como ven este tema de la certificación me parece bien interesante se han podido dar cuenta que acá nuestros invitados especiales han mencionado temas muy claves accesibilidad inclusión compromiso profesional aprendizaje colaborativo diferenciación y personalización en el aprendizaje entonces fíjense que el MEG es una integralidad de muchas competencias que todas son claves para lograr que esa persona pueda crear un curso completo porque es que a veces un curso no solamente debe tener accesibilidad un curso no solamente debe tener recursos interactivos sino que requiere una cantidad de competencias para que realmente sea un curso con una aprendizaje eficaz de hecho el MEG desarrolla 22 competencias 22 habilidades en el educador que son completamente diferentes una de la otra pero que al final todas se relacionan y son interrelacionadas en cuanto a ya la aplicabilidad bueno la siguiente pregunta que me gustaría hacerte Rafael es ¿qué te ha aportado el MEG? ¿cuál ha sido el aporte que te ha dado el MEG en tu práctica profesional ya llevándolo a la realidad por ejemplo en los cursos que haces en los procesos de enseñanza que haces ¿cómo te ha ayudado a mejorar esos procesos en este momento en lo que tú estás haciendo? bien bueno he dedicado mi vida profesional o gran parte de mi vida profesional al diseño y arquitectura de entornos virtuales de aprendizaje y eso en algún momento estuve muy en el lado de la producción y ahora estoy más en el lado de la investigación aprendiendo y demás entonces esa curiosidad me llevó a ahondar un poco más sobre la estructura de la certificación de cómo se presentan las aulas virtuales Sandra lo explicó muy bien al inicio de su presentación pero quiero rescatar algunas cosas que particularmente me parecieron fabulosas primero la experiencia de autoaprendizaje que se tiene es magnífica todos enseñamos distinto pero también todos aprendemos distinto y yo creo que está el diseño de cada uno de los módulos está contempla diferentes formas para que las personas puedan aprovechar los contenidos y la propia experiencia de aprendizaje con lo cual una persona como yo donde tengo una actividad profesional bastante fuerte sobre todo porque viajo permanentemente la certificación se adapta perfectamente para este ritmo de trabajo no necesariamente hay que estar conectado a cada rato no hay actividades desde el punto de vista síncrono esto es algo muy valioso porque el módulo está diseñado para que una persona pueda autogestionarse y eso es algo realmente impresionante segundo que me enseñó que la certificación de que hay mucho más por aprender de que la plataforma es muy buena versátil flexible amigable la experiencia de usuario es muy humana es todo el tema del construccionismo social etcétera pero la riqueza de las miradas distintas lo que pude en algún momento compartir con Karen o con Félix que fueron compañeros del mismo grupo y esa mirada diferente ayudó a que el conocimiento sea mucho más rico y se enriquezca en la medida de cada debate y lo tercero lo comentábamos hace rato creo que volvimos a aprender que el acompañamiento de parte de los facilitadores de quienes de alguna forma han conducido la experiencia fue permanente y ahí un reconocimiento a Buendata y a todo tu equipo porque nunca nos sentimos solos particularmente nunca me sentí solo por el contrario me sentí acompañado y el acompañamiento no era el acompañamiento clásico teórico temático era el acompañamiento basado en la motivación en la cercanía en la información sobre las actividades que te faltaban sobre el enfoque que se podía aplicar en cada uno de los casos entonces eso es algo yo creo que hay que rescatarlo ahora y todo eso Ramiro nos acompaña en la práctica profesional diaria quien te habla y como lo comenté al principio soy colaborador de una universidad 100% en línea nuestro mundo es la virtualidad nuestro mundo son los entornos virtuales de aprendizaje y esta experiencia la he compartido con el equipo de desarrollo académico por ejemplo que están muy a la expectativa de poder hacer el MEC lo más rápido posible ¿por qué? porque va más allá del uso técnico del LMS va más allá de entender que la educación está evolucionando y que una plataforma como esta también se adapta justamente a los cambios que el mundo exige así que esto es básicamente lo que puedo compartir respecto en qué me ha servido y los aprendizajes más significativos de la experiencia super super Rafael menciona algo importante y es uno como educador bueno todos siempre estamos enseñando todos de alguna u otra manera siempre estamos enseñando porque estamos enseñando explicándole algo a alguien estamos dándole a conocer un conocimiento y como en ese rol como educadores siempre estamos buscando generar una buena experiencia en esas personas que nos escuchan poder que esa persona retenga eso que uno le enseña y que a los ocho días ya no se le olvide lo que uno le ha enseñado y que lo ponga en práctica es como algunos de los factores que uno busca como educador y Rafael menciona algo clave y es todas esas herramientas que te brinda el MEC para poder buscar eso buscar ese aprendizaje eficaz que los estudiantes guarden en su memoria todo este conocimiento y que vivan una buena experiencia entonces muy importante tu aporte Rafael gracias por el aporte y la misma pregunta para Karen ¿cómo te ha ayudado a mejorar tu enseñanza? sé que también estás al frente de toda esta dirección de cursos online toda esta parte ¿cómo te ha aportado a tu equipo de trabajo también todo este tema del MEC en tu enseñanza? Sí, mira actualmente lidero bastantes proyectos en diferentes instituciones tengo a mi cargo un grupo grande de diseñadores instruccionales no necesariamente este equipo de personas va a conocer cierto mundo pero sí conocen la estrategia detrás del diseño de un curso ¿no? para formato online pero me ha pasado que yo de profesión de inicio soy bibliotecaria documentalista no soy profesora no soy del área de la pedagogía entonces mi estructura mental es de gestión de conocimiento no es de enseñar sino de cómo gestionar y recuperar cuando me fui moviendo por el área de educación superior con los posgrados cierto que finalmente uno va eligiendo las vías por las que te lleva la vida y que termine enamorando de educación superior online te vas dando cuenta de que hay herramientas que te pueden ayudar a que tu estructura mental en mi caso de gestión del conocimiento y la información pueda colaborar a que otros aprendan de mejor manera como yo no era profesora de inicio entiendo que mis pares profesores ciertos con los que trabajo capacito estudiantes no tienen por qué saber pedagógicamente cómo interactuar con un curso entonces eso también me ha ayudado a mí a entender cómo transferir este conocimiento y de qué manera utilizar las herramientas que el MEC me proporciona creo que entrelazarlas y trabajarlas de manera autónoma porque fue la experiencia que tuvimos nosotros en esta certificación como estudiantes autónomos ya mayores trabajando haciendo proyectos y haciendo esta certificación y en mi caso además una tesis doctoral y dije no voy a tener tiempo pero como bien decía Rafael si te gusta lo haces y esto se acomoda perfectamente a ti quizás los horarios que yo tenía con mis compañeros eran muy diferentes por el país en el que me encuentro pero siempre encontrábamos la forma usada en la mañana un domingo en la tarde ¿cómo te fue con esta pregunta? independiente de que el MEC no estaba hecho y no nos pedía que armáramos equipo de trabajo esta función social que tenemos todos de compartir de conversar provocó que armáramos un equipo y eso fue muy bello porque me permite también transformarlo y transferirlo a mis estudiantes online claro la educación online es algo muy es muy es muy personal ¿cierto? es muy subjetiva todos reciben los mismos conocimientos y las mismas estructuras en un curso pero la forma en la que aprendes es diferente porque tú eres diferente a todos pero generar espacios de manera autónoma con el equipo de distintos países de tus compañeros quienes sean que estén provoca un enriquecimiento mayor aún y creo que es muy importante para mí destacar todo este proceso el que me llamó más la atención de los módulos o espacios en los que trabajamos fue el de compromiso profesional uno como diseñador de un curso ¿cierto? como capacitador de académicos como docente de educación superior va directo como decimos en Chile tres cucharadas y a la papa rápido listo estos son los contenidos los conocimientos la estructura pero ¿qué pasa con el compromiso que hay detrás tuyo como académico como diseñador y ese compromiso no puede ser subjetivo no puede ser solo personal y bueno Daisy comentó algo que a mí me llamó mucho la atención esta propuesta que nos hacía el MEC de comparte con tus pares ve con otros profesores que dictan la misma asignatura crea un aula entre ustedes inspeccionen echen a perder algo creen generen experiencias entre ustedes provoca que también nosotros nos lancemos a la piscina y digamos con los estudiantes hagamos lo mismo esto de que también el MEC me permitió conocer una herramienta que yo puedo entregarle a mis estudiantes para que también muevan ajustes cambies preguntes también me ayudó mucho porque yo me cuadraba en la estructura como te decía esta gestión del conocimiento pero si me quiero devolver ¿cómo lo hago? y el Moodle me lo permite me permitía devolverme avanzar más con un grupo de estudiantes disminuir con otro quizás repasar algo que este grupo no sabía tanto como el otro esto de diversificar las aulas para mí ha sido un descubrimiento emocionalmente me deja muy tranquila porque siento que estoy dando todo lo de todo de mí para que el estudiante aprenda y estructuralmente también me deja tranquila porque sé que estoy dando todo lo profesional hay algo muy relevante también que creo importante destacar acá que es el acompañamiento de los asesores que tuvimos por parte de la empresa en este caso o en data que fue con quienes nos aliamos para hacer el curso teníamos a personas detrás te digo los fines de semana pobre gente la molestábamos les escribíamos whatsapp y con una premura nos respondían no esperaban que fuera lunes ellos el mismo domingo el mismo sábado sí vamos bien oye ¿cómo lo hago acá? ¿puedo hacer estos cambios? por supuesto tienes que hacerlo de esta manera de verdad muy agradecí a estas personas la paciencia que nos tuvieron porque por el hecho de nosotros ya trabajar en educación superior tantos años somos muy cuestionadores también de ellas y muy críticos entonces ellos tuvieron una disposición maravillosa siempre nos respondieron y nos entregaban más aún yo hacía preguntas de estructura por satisñador inscripcional oye pero ¿y esto? ah sí mira esta es la estructura y me mandaban material extra entonces yo no me puedo quejarte me sentí muy favorecida muy acompañada y muy regaloneada como decimos acá si yo pudiera hacer otro curso o sea perdón hacer un curso o volver a certificarme en algo a un nivel superior lo haría con esta plataforma y de hecho con Buendata porque creo que la experiencia social que vivimos el acompañamiento y también debo decirlo el cariño que hay detrás de esto por parte de las personas que nos acompañaron es increíble he hecho certificación en varios países todas online otras plataformas y me siento que es un poco frío tú eres un número ¿cierto? avanza necesitamos que termines en esta fecha acá me sentí incluso querida porque se preocupaban si llevas mucho rato tranquila para un momento revisa las reflexiones y vas más allá entonces creo que también eso es importante relevarlo porque quizás educación superior online puede sonar algo frío pero creo que sí podemos hacerlo algo más cálido y que sea una experiencia determinante en la vida de las personas que pasan por ahí así que de verdad hay un agradecimiento enorme de mi parte a las personas que estuvieron nos alegra mucho Karen nos alegra mucho y gracias a él por el reconocimiento de parte de nuestro equipo definitivamente nosotros estamos enamorados de este tema del MEC o sea es importante mencionar que nosotros también nos enamoramos en su momento el MEC y no lo digo como tipo frase popular sino que realmente ha sido bastante interesante y nos hemos sentido impactados como equipo y eso nos ha ayudado también a impactar a los demás porque ha sido bastante fabuloso si no que lo digas tú Daisy que has estado también incluso acompañando también desde tu rol también como asesora Daisy también incluso ha estado acompañando a los candidatos en el MEC cuéntanos un poco también desde esa experiencia y creo que ya vamos finalizando ¿no Sandra? que ya se pasa el tiempo rápidamente y si cuéntanos allí por favor tu experiencia acompañando también a los candidatos y cómo te ha ayudado a mejorar el MEC en tu proceso de enseñanza bueno la verdad sí ha sido muy importante para nosotros poder estar allí porque muchas veces podemos encontrar un recurso aislado por ejemplo yo encontraba la importancia de las competencias profesionales pedagógicas y de las competencias de los estudiantes pero en muchas ocasiones yo las competencias profesionales las trabajaba yo de manera independiente solita no así no me gustó tengo que mejorar esto las competencias pedagógicas muchas veces diseñaba cursos en los que intentaba ayudar a fortalecer algunas herramientas a mis compañeros pedagogos frente a qué les podría estar faltando y cuando dedicaba un curso para los estudiantes como tal me dedicaba a fortalecer esas competencias cuando yo encuentro el MEC y me doy cuenta mira no solamente el curso que estés diseñando va a estar enfocado o en ti o en tus colegas o en los estudiantes sino que cada uno de los cursos va a poder manejar de manera transversal e integrar esas 22 competencias en cada uno de los cursos que diseñen la verdad cuando terminé un poco me devolví a mis cursos de los que me sentía orgullosa como con otras gafas y yo miraba bueno acá hice esto puse el foro pero me faltó esto porque no agregué esto porque no generé una conexión con esto entonces comienza uno a reevaluar y a modificar todas estas estrategias cierto que siento que la innovación que nos permite Moodle es continua o sea yo durante un curso puedo tener algunas algunos temas ocultos y a medida que yo me voy dando cuenta cómo se van desarrollando digo no esto no me va a funcionar lo puse muy alto lo puse muy básico están demasiado interesados con esto a veces incluso genero algún tipo de recurso o actividad que yo misma me cuestiono esto no va a funcionar para nada no les va a gustar pero si no lo pruebo de alguna u otra manera ellos no van a generar ese impacto y cuando yo veo que era no sé un pdf con una información que yo decía esto no para nada cuando encuentro que sí fue característico para algún proceso de enseñanza de alguno de los participantes digo la importancia de esas rutas de aprendizaje de no solamente parametrizar algunos recursos y actividades que sean específicos sino que tener una cajita de herramientas para los que van básicos para los que van medio para los que les gusta saber un poco más para esas personas que son críticas porque muchas veces en nuestras aulas encontramos este estudiante que es crítico y nos cuestiona y nos dice bueno si me quieres cuestionar mira en esta base de datos vas a encontrar más información porque siempre vas a encontrar que yo no tengo la respuesta para todo entonces siempre me gusta dejar como esa crítica esa pregunta como será que si me dijo todo o le está faltando algo entonces considero que eso ha sido uno de los grandes aportes que ha generado el MEC en mi proceso formativo super super Daisy que gran aporte que gran aporte Daisy menciona algo muy importante y es la autocrítica la autoreflexión y eso muchas veces como educadores nos hace falta poder estar nosotros mismos haciendo una retrospección de lo que estamos haciendo y escuchar también el feedback de nuestros estudiantes para poder mejorar esos recursos mejorar esos cursos a veces decimos ya el curso está perfecto lo veo excelente ya está bien pero a veces no analizamos cuál es ese feedback de parte de los estudiantes y hacemos una autocrítica nosotros mismos o hablamos con algunos colegas y les decimos ven mira este curso qué te parece qué le mejorarías entonces justamente eso es una de las competencias también que desarrolla el programa y otras cosas muy claves también que mencionas aquí Daisy otra que me pareció interesante que tú mencionas es el tema de la personalización y diferenciación del aprendizaje en donde tú lo decías hay estudiantes que aprenden en una velocidad y un ritmo diferente tienen unos conocimientos previos diferentes tienen unas necesidades de aprendizaje diferentes a otros entonces ahí es donde es importante nosotros como educadores poder entender cuáles son esos estilos esos niveles esos ritmos esas necesidades de aprendizaje para poder determinar cuáles son esos mejores recursos cuáles son esas mejores metodologías que se van adaptando de acuerdo a las diferentes necesidades de los estudiantes bueno yo creo que ya ya aquí terminamos las preguntas aquí nos pudiéramos quedar hablando realmente todo el día del MEC porque son muchas cosas demasiadas cosas pero pues consideramos hablarlo creo que hablamos varios temas importantes igual si las personas quieren conocer más más del programa MEC aquí estamos aquí estamos todos atentos para poder seguir conversando para poder seguir hablando de pronto ya más detalles más profundo todos estos elementos claves que mencionó Rafael que mencionó Karen que mencionó Daisy que son bastante valiosos entonces pues muchas gracias a Rafael y a Karen y a Daisy y bueno Sandra te dejo continuar con lo que resta de acuerdo gracias bueno muchas gracias a todos por compartir vuestras historias e inspirar a otros a realizar el MEC que estoy segura que lo haréis y muchas gracias Ramir a ti también mientras terminamos quiero hacer una pregunta a nuestra audiencia ¿estáis listos para el MEC? ¿qué pensáis? podéis encontrar fácilmente una respuesta precisa a esta pregunta simplemente realizando el examen previo en la sección de este curso Are you ready for the MEC? dependiendo de la puntuación en este cuestionario encontraréis pautas sobre cómo proceder entonces sabréis si estáis listos para realizar el MEC de inmediato o si necesitáis intentarlo más adelante a menudo realizando formación de la academia o de nuestra red extendida de proveedores de servicios certificados y adquiriendo más experiencia en enseñanza con Moodle si habéis disfrutado de esta sesión y de Moodle Academy tenéis la opción de involucraros más y ayudarnos a crecer contribuyendo a su desarrollo al estar en la academia de Moodle puedes ser un miembro activo puedes sugerir ideas de temas ¿qué temas te gustaría que tratáramos en el futuro? puedes unirte al curso involúcrate y enviarnos tus propias sugerencias proponernos un tema de tu interés votar temas que ya han sido sugeridos también puedes contribuir a los seminarios web sesiones como las de hoy si tienes habilidades particulares si eres un experto en un tema y tienes algo interesante que compartir entonces nos encantaría escucharte y que lo compartas con nosotros ten en cuenta que los presentadores de seminarios web obtendrán una insignia de presentadores de la academia y que también tú puedes contribuir a los cursos compartiendo tus experiencias y contribuyendo al desarrollo de cursos y de esta manera puedes obtener una insignia de creador de cursos y como último os pedimos que nos ayudéis a dar a conocer a Moodle Academy la academia de Moodle y el MEC cuéntales a tus amigos y compañeros sobre los cursos que se ofrecen y obtén insignias no olvides realizar el cuestionario ¿estás listo para el MEC? y si estás listo comunícate con uno de nuestros proveedores de servicios certificados como Vendata por ejemplo para que te guíe y acompañe durante el proceso de certificación y ahora voy a acceder la palabra un momentito a Ramiro porque tenemos queremos compartir información sobre dos eventos interesantes que vienen este año sí bueno allí en el chat les dejé también la página web para que puedan agendar una reunión con nosotros y seguir hablando del MEC y de Moodle y me gustaría invitarlos vamos a hacer bueno extender la invitación a todas las personas que nos escuchan que están en Perú bueno si están en Latinoamérica pueden viajar a Lima vamos a hacer el Moodle Mood Perú 2023 este 11 y 12 de mayo en la ciudad de Lima en el Centro Corporativo 28 de julio allí en la página web que ven ahí en la presentación ahí pueden encontrar toda la información del evento entonces cordialmente invitados para que nos puedan acompañar gracias Ramiro y para acabar me gustaría también recordaros sobre nuestro evento global de Moodle Mood Global que se celebrará este año en Barcelona del 18 al 21 de septiembre con una preconferencia el día 18 que incluirá un Jam Day con varias actividades para los asistentes y el Moodle Global Partners Day y la conferencia que se celebrará del 19 al 21 de septiembre este evento promete ser una gran ocasión para reencontrarnos y reconectar con nuevos Moodlers de todo el mundo ya podéis inscribiros en la página web del evento que es modelmood.org y podéis enviarnos vuestras propuestas de presentaciones en caso que queráis presentar durante este evento que estamos aceptando hasta el próximo 2 de junio así que nada os dejo la web en la pantalla y esperamos veros en septiembre en Barcelona y eso es todo por mi parte muchísimas gracias por acompañarnos gracias de nuevo Ramiro y Daisy Karen Rafael por estar con nosotros y compartir vuestras experiencias y gracias a todos los asistentes también por acompañarnos esperemos que haya servido de mucho esta sesión tan informativa y nada espero que tengáis un buen día un buen día gracias